¿Por qué pasa? O sea, ¿sabes por qué? No dices, ah, bueno, voy a hablar con ella porque pasa. Pues es que yo ya estaba incómodo ahí, bebesita. Entonces, ¿por qué no respetes también mi espacio? Yo me... O sea, ¿para qué te sientas en mí? ¿Para qué me intentas decir eso? Eso fue al final para como de que, güey, ya, no estemos mal, jajaja, jijiji, ¿sabes? Para mí no se me hizo eso. El día de hoy, en la casa de los famosos, bebesita explota con Romé, debido a que Romé por la mañana le estaba contando a Clovis y a Dibaza que, bueno, ayer bebesita se puso bastante intensa queriéndole robar un beso, que un beso de amor, un beso de despedida y que lo único que estaba buscando Romé era arreglar, pues, esa situación entre ellos dos porque no le gustaba que tuvieran, pues, ese corto de estar cada quien por su lado ignorándose que obviamente se sentía la esencia de lo que estaba pasando y que bebesita estuvo de insistente dándole o intentándole dar el beso en la boca pero él solamente ponía la mejilla y por más que se quitaba incluso bebesita se le subió a las piernas para intentar besarlo que tanto así que le dijo bebesita a Romé, dame un abrazo y cuando le iba a abrazar otra vez quería darle el beso Bueno, pues todo esto lo escucha bebesita, entra a la habitación ya que estaba espiando desde el cuarto tierra y entró simplemente para que no hablaran ya de ella y lo notaron así que, bueno, Romé va por bebesita y bebesita le dice que no quiere que la ande metiendo en chismes pero para que anda contando el güey cosas que no pasaron Romé menciona que realmente sí pasaron y que no están metiéndola en chismes ni nada por esto él menciona que ayer quería arreglar las cosas con bebesita ya que, pues, sí, notó eso que ella lo estaba ignorando él la estaba ignorando y no eran cosas, pues, buenas que estaban pasando ya que Romé se dio cuenta que debía de ser más claro y directo realmente no busco una relación con ella solamente es una amistad y ya y sí, ayer bebesita quería besarlo y constantemente le quería robar el beso en la boca donde ella se indica y menciona güey, te besé, no te besé güey, era de juego con lo cual Romé no se cree para nada que fuera un juego el que ella lo quería besar realmente a él posteriormente a esto bebesita menciona que ya está harta de que las demás le digan ya güey, ya supéralo y que se quede ella de güey, ¿qué tengo que superar güey? no hay nada y Romé menciona pues es que yo no sé lo que pasa allá yo solamente estoy contando las cosas que pasaron ayer y estoy contando lo que yo viví ayer bebesita se indica nada más y pone su cara para llorar pero Romé le dice no, bebesita, tiene que ser en serio tiene que ser claro yo te lo dije que solamente quería una amistad contigo tú no lo entendiste tú pensabas que era más allá y bebesita sí güey, pero tú dijiste vamos a conocernos más con lo cual Romé menciona es que pues quizás no fui muy claro contigo pero era para que entendieras que no iba a haber ninguna relación por eso te dije una amistad pero tú seguiste detrás del juego después te fuiste a llorar después vienes de regreso me intentas besar y no, yo quiero arreglar las cosas con lo cual bebesita se exalta y menciona no güey, es que también Alana me dice que no quiere que pasa nada entre tú y ella pero yo me doy cuenta como tú le gustas a ella solamente ella dice que no que eso no se lo va a hacer una amiga y siento que fue muy drástico el que Alana estuviera llorando como de güey no tienes que llorar por algo que te estoy diciendo solamente quiero que seas sincera si te gusta pues simplemente tienes el camino libre con él hazlo ve por él pero que Alana le dice a bebesita que no que simplemente no le va a hacer eso a una amiga con lo cual Romé le comenta a bebesita pues Alana ayer me dijo que si se comportaba ya un poco diferente con él era por no tener problemas con lo cual se quedó Romé de por qué está pasando eso se dio cuenta que entonces estaba pasando algo entre bebesita y Alana por lo cual quiso hablar con ella para ya dejar las cosas en claro el que bebesita tiene que comprender que solamente va a haber una amistad con lo cual bebesita pues se retuerce y menciona ¿cómo que Alana te dijo eso? ¿por qué te lo dijo? no y se indignó aún más el que Alana hablara con Romé diciéndole que ella no se iba a comportar de la misma manera para evitarse problemas y bebesita le dice a Romé yo nunca le dije nada a Alana para que hablara contigo nunca le dije que se alejara de ti simplemente le dije que fuera honesta ella da un ejemplo de hace 10 años donde un ex de Alana a ella le gustaba y la verdad si lo hizo ella sí se fue sobre el ex de Alana y aquí Alana pues no quiere ir por la persona que le gusta a su amiga pero bebesita dice que ella no tiene ningún problema con que Alana pues esté con él simplemente que sea sincera ahí vemos dos tipos de amigas una amiga que sin importar la otra persona pues va por el ex prácticamente andaba de halcón bebesita y vemos a Alana que es el tipo de amiga que por respeto va a hacer a un lado su persona sus sentimientos para que la otra persona sea feliz en este caso bebesita pero ella no comprende por qué Alana le dijo eso y menciona que solamente quiere que las cosas terminen y ya solamente quede pues en amistad como lo dice Romé y que ya está cansada también ella de que las demás le están diciendo wey supéralo wey supéralo pero ella no fue tan honesta si le hubiera dicho a Romé que se lo dicen porque ella pues prácticamente se está humillando por Romé y él no le da ninguna intención de que va a haber algo por eso se lo dicen tanto así que incluso la lencería no le funcionó y por eso bebesita menciona que son las otras pero como te menciono no fue tan honesta solamente dijo no es que ellas siempre me provocan de que te supere y te supere con lo cual Romé dice bueno vamos a dejar las cosas en claro ayer tú me querías besar yo te rechace el beso y bueno yo lo único que quiero dejar en claro contigo es que solamente va a haber una amistad y nada más así más directo voy a hacer para que ya mejor queden las cosas en claro y si en algún momento escuchas un chismo o algo venme a decir y yo ya no voy a hablar nada de este tema bebesita menciona que sí que realmente va a aceptar que ya tampoco va a estar hablando nada de este tema con Romé que esta situación ella también la desgasta y está cansada de que todas las demás le digan que ya lo supere bueno pues bebesita se va a llorar mientras tanto Clovis le pregunta pues qué pasó y le dice directamente bebesita que él le estaba metiendo un chisme pero no Romé solamente estaba contando lo que vivió y lo que pasó que bebesita quisiera besarlo pues prácticamente la fuerza porque en repetidas ocasiones nosotros vimos cómo insistía pero bueno como puedes ver aquí la única intensa fue bebesita y Romé pues solamente quiso dejarle muy en claro que no quiere nada con ella por más panchos que hagan por más gestos expresiones situaciones incómodas no va a haber nada así que esperemos que esta vez entienda pero por lo que estamos viendo ahora bebesita va a ir en contra Alana tanto así que juega con Cristina para decirle que Alana le estaba diciendo a Romé que ella ya no se iba a comportar de la misma manera para que ella no se sintiera incómoda bueno recuerda suscribirte al canal por eso del tanto nos vemos en un próximo video